Evidentemente no podemos traer a un Dementor de verdad al castillo, así que nos conformaremos con un Bogart. El Bogart aparecerá como la cosa que más miedo te da, que en tu caso Harry es un Dementor. Primero vamos a practicar la puntería. Apunta el objetivo con tu varita y luego mantén pulsado el botón izquierdo del ratón para que tu hechizo acumule fuerza. Verás un anillo de luz subiéndote por el brazo. Para que el hechizo sea perfecto, debes lanzarlo justo cuando el anillo pase por tu varita. Intenta. El conjuro del hechizo es Especto Patronum. Bien. Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien para que tengan una muy buena disposición a la hora de ver este video. Con la nueva explicación, porque en el video anterior ya se nos había dicho que era lo que teníamos que hacer con respecto al Especto Patronum. Con esta nueva que nos han dado, me ha quedado todo mucho más claro. Cuando el anillo esté justamente en nuestra varita es que vamos a soltar el click para ejecutar el hechizo. Bueno, trataré de que dure todo el video o nada más este video. Lo que quiero decir es que no quiero excederme, no quiero que esta clase, esta orientación dure más de este video. Si me hago entender, creo que no, creo que no. Me estoy enredando yo solito, no sé por qué. Ay, bueno, vale, vale. Vamos a ello, vamos a ello. Tenemos que hacer esto como los martillitos de feria. ¿Dónde tenemos que pegarle a una tabla? Tenemos que pegarle algo y ese algo va a activar otro metal que va a subir. Es que hoy estoy 0-0, estoy fatal, estoy fatal. Pero sí me voy a entender, parece las mierdecillas que están en las ferias que tenemos que pegarle con un martillo y que sube. Vale, tengo que hacer 3 golpecitos perfectos de feria. Vale, 3 lanzamientos perfectos, Harry. Estás listo para la siguiente fase de la lección. Recorre las cámaras de alrededor y prepárate para lanzarle el Patronus a un Bogart. Y tú te vas. Bueno, lo que estaba diciendo es que no quiero que esta orientación o este consejo, esta pequeña tutoría que se me está dando, no dure más de la clase de hoy. Bueno, vamos a ver, tenemos un montón de cuadros que no tienen ningún sentido porque esta mierda es un sombrero. Esto veo como una serpiente mirando lejos y aquí una silla mal enfocada. Otro sombrero. Bueno, no le prestemos atención a los cuadros porque aquí nos vamos a tirar toda la vida mirando tontería. Bueno, vamos a hacerlo rápido. Si queremos que... Bueno, si yo quiero que tan solamente dure este video la clasecita siguiente, tengo que ponerme las pilas. Bien, vamos a coger toda la gracia. Rápido, rápido. ¿Puedo encantar a la calavera? Bueno, que sí. Esto nunca lo había visto en mi fucking vida. ¿Y se le dio otra vez? No, para nada. Epa. Vamos, vamos. ¿Qué más podemos encantar? No, ya no hay más nada por encantar en esta habitación. Vámonos a la otra a ver que podemos encontrar el calderito. Obviamente se tiene que encantar. ¿Cómo que no se puede encantar el calderito? Bueno, a los mora. Vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí. Otra cosita para encantar. No, para nada. Esto se supone que es un despacho del profesor de defensa contra las artes oscuras. Todos los años el colegio Hogwarts de magia y tontería cambia constantemente. O sea, todos los años cambia llave. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las cosas son así? ¿Puedo abrir? ¿Podría abrirlo otra vez? ¿Otra vez puedo? No, para nada. Ya no, ya no. ¿Y por qué sucederá eso? Vale, ya yo había estado acá. No, 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 no. Vamos a quitarle... ¿Cómo los calderitos que nos dan? Bueno, esta vez nos dio empanadas. Bien, bien, bien. No me he gastado el dinero. Bueno, dinero no. Las grajeas. No me las he gastado. O... No grajeas, las empanadas y calabazas. Uh, 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 se cerró algo. Eso me da miedo. Las empanadas y calabazas no me las he gastado comprando cromos ni nada por el estilo porque no me deja. Siempre que he iniciado la partida, empezaba con la charla entre Lupin y Harry. Vamos a guardar para no tener que volver a escuchar las palabrerías del profesor Lupin. Y enfrentémonos al Bogart, que se va a transformar en el Dementor que nos atormenta por las noches. Porque nos cagamos en nuestro sueño y cambiamos la cama por culpa de él. No, Harry, por culpa. El Bogart ha adoptado la forma de un Dementor para provocar tu miedo. Vale, vale. ¡Expector Patronum! Vale, ¿cuál es el aspecto a Patronum? Tengo que lanzar. Sí, porque Harry los ayuntaba con uno solo. O en este caso, más de un Bogart. La presencia de la criatura te impedirá convertir. Lanza un Patronus perfecto al Bogart para desarmar la gente. Desarmar la gente realmente. De hecho, es un aspecto a cada Bogart antes de que le llevo mierda fuerza para vencer a las criaturas. Vale, vale, vale. ¡Vamos, vamos, por favor! ¡Vale, por favor, por favor, que viene, que viene, huevón! No sé si son tan fans. Bueno, igual, si les ha gustado tanto como ni las películas de Harry Potter. Parece que ya dominan suele chica. ¡Guay! Y también hay un cromo de coleccionista. Vale, vale. Creo que la tutoría ha terminado. ¡Estaba dic... ¡Uuuu! ¡Un payaso! ¡Qué juego pesado! ¿Cuántos Bogart tienes tú, loco? ¡Dios, dios, dios! ¡Pero qué susto! A mí me llegan a hacer eso en realidad de la vida real y me doy patas. Toma un aspecto, Patronus. ¡Ya ve, ya ve! ¿Cuántos van a salir? ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Mi niño! ¡Harry, por favor! ¡Bogart, Bogart, por favor! ¡Me voy a cagar aquí de miedo con ustedes! ¡Toma! ¡Vamos a ver, vamos a ver! O sea, me lo tengo que comer con patatas todo el día. Por favor, ya, lárguense. ¿No tienen más nada que hacer? ¡Hombre, no! ¡Por qué no! ¡Por qué no! ¡Ya ve, ya ve! ¡Por favor! ¡Vamos a darle uno solo a ver cuál es el resultado! ¡Es un helado! ¡Toma! 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 ¡Por favor, cuánto va a durar esto! O sea, aquí voy a pasar la vía alejándolo uno por uno. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Opale, opale, niño, profesor, Rupi! ¿Te has pasado? ¿Te has pasado? Ok. ¿También fue un bien sucedido algo social en la vida de Leares? ¿Me hubiera cagado de miedo? Por favor, perdona la trampilla y todo eso. Hacía falta ver qué hacías si los dementores te pillaban por sorpresa. Has estado brillante. Gracias, profesor Rupi. Gracias, Dios. Le mentó la madre y después... Lo acusó con Dumbledore. ¡Por payaso! ¡Payaso! Dios, ¿cómo él me va a hacer eso? ¿Loco qué? ¿Él está loco o qué mierda? Vamos a ver qué parte de la historia nos contarán ahora. Después de las clases antidementoras, Harry le preguntó al profesor Rupi si era cierto que Sirius Black y su padre habían sido amigos. El profesor Rupi pareció desconcertado por la pregunta. Solo podía decir que una vez había conocido a Sirius o eso había llegado a creer. ¡Sabe, se ha desaparecido! ¿Sabe lo que me he encontrado en el suelo? ¡Pelos de gato! ¡Pelos de gato naranja! ¿No pensarás que Crocshanks... Acabo de oír que van a sacrificar a Buckbeak para haber atacado a Malfoy. ¡No puede ser! ¡La culpa fue de Malfoy! ¡Que lo castiguen a él! Seguro que se puede hacer algo. ¡Un recurso! ¡Un recurso! ¡Eso es! Seguro que he leído algo sobre acoso a hipogrifos. Podemos mirar en la biblioteca. Iré con vosotros. ¡Pero ya estoy arco del monstruo de tu gato, Hermión! ¿Dónde estará la señora Pins? Puede que la tenga Crocshank también. Sé que ella nos dejaría buscar en esos libros sobre acoso a hipogrifos. ¡Es una emergencia! Los tienen en la sección de derecho, por allí. Pero está aterrada. Debe de haber otra forma de llegar ahí. Bien, pero mejor tratemos de hacerlo sin meternos en líos. ¿Líos? ¿Quién ha hablado de eso? ¿No me puedo mover? Vale. Lo que estaba diciendo era que si les gustan tanto las películas de Harry Potter como yo, o la serie como tal, del país, mierda, que quieran ver, o tan solo los videojuegos. No, los videojuegos no tanto, no sirven. Mierda, mierda, mierda. ¿Y esto que tiran? ¿Tiran? ¿Homitas? ¿Envenenadas? ¿O qué? Que hay unas cosas que no corresponden en cuanto a las películas de uno, o cosas que no corresponden en cuanto a los videojuegos, videojuegos, películas. Me hago entender, las cosas tal cual como se está mostrando en el juego no han ocurrido exactamente igual en la película. No quiero hacer spoiler, porque a veces eso es un poco desagradable. ¿Pasa de buscar una forma de llegar a esa sección, Ron? ¡Sí! Dios, me dejan hablar. Vale, Carpe Retractum. No, pero que tiene que comerse un poquito de ranitas. Es Harry. Harry, ven. ¿Qué pasa por aquí encima? A ver si te recuperas. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, las dos comieron cada uno, cada uno. Vale, excelente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Entonces estaba diciendo que no quería hacer spoiler en cuanto a lo que trata la película, pero solamente me quedo con la idea de que muchas de las cosas que pasan en una plataforma u otra, por ejemplo, juego, película y libro, no corresponden entre sí exactamente, pero quien manda a la comarca es el libro. Todo está inspirado principalmente en el libro. Para guardar una... La identidad de la franquicia como tal se modelaron los personajes de Harry Potter tal cual como los actores que interpretaron a dichos personajes en la película. Excelente. Vamos a ver. Primero que todo, tengo que ir a recoger todos los cofres que puedo encontrarme. Y yo pensando que me iba a demorar mucho, pero que mucho más en la clase con el profesor Lupin en la auditoría que recibí. Y no, para nada. Fue algo supremamente rápido. Espero no encontrarme con el desafío número 3 en el día de hoy. Tan solamente quiero solucionar el problema del hipogrifo que no lo sacrifiquen. Oh, vale. Podía darle otra vez. Que no lo sacrifiquen y listo. Ya no quiero meterme más líos porque no duraría casi nada ese desafío en este mismo video. Me ha tocado cortarlo en los dos primeros episodios como por ejemplo el desafío de Carpa Retractum y el desafío en el de Hermione y de Dracony Force y Lapiforce. O sea, me ha tocado cortarlo. Un video medio... Bueno, media clase en un video y la otra media clase en otro video. Vamos a ver. No tenemos más nada que coger por aquí. No, 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 no. Ahora sí nos vamos con Carpa Retractum. Vale. Me voy a demorar. Sí, voy a este ritmo y lo que quiero es hacer todo excelentemente. Y ahora, y ahora, y ahora, papá. Ah, vale. Se ha activado otra mierdecilla para Carpa Retractum. Vale. Vení, vení, vení. ¿Y cómo carajos van a venir mis amigos hasta acá? O tan solamente... Oh, vale. Pero si la clase la recibimos todos puede que el desafío lo haya realizado con... Oh, vale, vale. 16, 16. ¿Me permiten leerlo? Ay, sí. Vamos a leerlo. Vamos a leer. No. No, estos son de dragones. No, de vampiros no. No, ya te había leído. Ah, esta fue la que nos encontramos. La que recibimos en la clase del profesor Lupi en la tutoría. Honoria Natcom Fundó la Sociedad para la Reforma de Brujas. Vale. Oh, que... Si aquí hay más. Carlota Pinkston 1922. Qué bonita. Luchó por abonir el estatuto del secreto de la Confederación Internacional. Ah, vale, vale, vale. Esta sí la conozco, la conozco, la conozco. No, nada. Tonterías. Ton-taina. No, por aquí no hay nada que podamos investigar. No, por aquí tampoco hay nada. Por aquí tampoco hay nada. Vamos a ver. No, no hay nada. Y entonces... La que acaba de coger... ¿Dónde está? Debe ser... Bloodwing Blood, 1923, desconocida. No, y esto ya lo había elegido. Entonces, entonces... Vamos a ver. Tú, tú, tú. Nah. Bueno, no voy a seguir perdiendo el tiempo. No me ha dicho... O no he evidenciado bien. No me he dado cuenta de qué cromeral que había cogido. Bueno, vale, que podemos recoger por aquí. Que podemos recoger por aquí. Obviamente, tengo que jalar esto. No me digas que se va a abrir la puerta. Ah, excelente. Pensé que se iba a abrir la puerta y me iba a tocar avanzar solito. ¿Y por qué se cambia Germán? Ok. 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 Vamos a ver. ¡Ábrete, Sésamo! ¿Y Harry? Dime que voy a controlar a Harry y a Ron. No, como la vida es así. ¡Hijo de puta! Tengo que controlar tan solamente a Hermione. Vale. Y Harry se hace el mariquita. El que dio la idea y el que mariquita se hizo. Vamos a ver. ¿Qué me vas a mostrar tú? ¿Esta es la estatua? ¿Qué se ha abierto? Aquí atrás hay algo. ¡Hombre, no! Tiren petardos que quiera acabar con ustedes. Ya, 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 ya. ¡Tomen el pecho! Ay, no, coge el petardos. Bueno, no le das a ti, Nick. ¡Toma! Casi me explota la mano. Esa mierdecilla estuvo a punto. ¡Cógelo! 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 ¿No puedo coger el morado o qué? ¡Dios! 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 ¡Vale, vale, vale! Me han arrinconado. Eso no es justo. Y los otros como que están viendo algo por la ventana que los distraje. Vale, vale. Vale, vale. No me gusta esto que tenga que hacer algo muy exagerado o acercarme demasiado a los petardos para poder cogerlos. Eso me parece un poquito tonto. Vale. ¿Teníamos que necesariamente coger por aquí? No, no quiero, no quiero, no quiero. ¡Oh! Pero si hay había una puerta. ¡Puta mierda! ¡Ah! Pero ¿por qué me impides ir por un lugar u otro? ¡Ya ve! ¡A la mierda, a la mierda, a la mierda! Tocó hacer esto así. ¿Qué es lo que tenemos que encender con el Dragon Force? Tenemos que siempre encender algo. Vale, vale, vale. Acabamos de coger una bola de fuego como es un dragoncito chiquitito. Ah, vale. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos Dragon Force? No me digas que tengo que encender la chimenea. Bueno, la encenderé. La encenderé, la encenderé. Bueno, bájate, mijo. Bájate. Vale, ya te bajaste, te bajaste. Ok, no entendí absolutamente nada pero voy a coger este cofrecito a ver qué me da. Por favor, darme cromos para darme cuenta de qué mierda estoy cogiendo. No leí la viejecilla de ahora. Ay, me di una rabia ya ve. ¿Y qué es esto? ¿Este es el libro? Este es el libro. Genial. Ahora vamos a ver a Hagrid. Y ahora va por arte de magia a aparecer donde Hagrid. Ok. Ok, el mapa de mediador. Pulsa la tecla y aparece el indicador de tu posición. No lo he necesitado porque el juego entre corte y corte siempre me suele llevar a donde tenemos que ir. que nos puede ayudar a la defensa de Buckbeak. Sí, ya le he dejado el libro a Hagrid. ¿Ya? Fue este y díete. ¿Cómo lo has hecho? Si acabamos de salir. Bueno, he cogido un atajo. Vamos, no debemos llegar tarde a clase de encantamientos. Es justo ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aparte esos trozos a mi vista! ¡Corre! ¡Está completamente loco! ¿Otro mierdera? ¡Oh, no! Quizás deberíamos echar un vistazo. ¿Tú decides, Harry? ¿Tenemos clase de encantamientos ahora? Sí, pero creo que tenemos tiempo para darle una lección a esa cosa, sea lo que sea. Tú decides, Harry. Tú decides, Harry. ¡Je, je, je, je! Idiotas. Vale, no voy a ir necesariamente justo ahora a hora a la clase de encantamientos. No, no queda. ¡Ay! Antes de todo, vamos a lanzarle un pequeño depulso. ¡Depulso! A esto, para desarmarlo y que nos dé el montón de grajeas que suele darnos. Vamos a solucionar el problema de los libros encantados porque no quiero dar la clase de encantamientos en este video. Ya dije por qué, porque me tocaría cortar la clase en dos videos. No quiero que así sea. Hay una especie de libro monstruoso que anda suelto por ahí. Espero que podáis ayudarme. Solamente había que... ¡Ah! cuando vendréis a todas las páginas. Hay cinco cromos en total. No te preocupes, nos ocuparemos de él. Buena suerte. Me quedaría para ayudaros, pero... esto... llego tarde. Sí, pero que muy tarde. hay cinco cromos en total. Es decir, que tengo que obtener cinco cromos. Sí, el expresamiento es parecido al libro que Dracomal se lanzó en el tren. No va a ser muy difícil, pero pensé que este está muy chingido. Este está más HD. Vamos ahora, vamos a ver si está muy fuerte. Vamos a rear. Vamos a rear. Vamos a rear. Vamos a ir para allá. Estamos haciendo bastante daño al libro. Otro y se muere. La perfecta dijo que conseguiríamos los cinco cromos si nos librábamos de esa cosa de una vez por todas. Cinco cromos. Cinco cromos por librarnos de eso. Vamos a ver si se me es posible esta vez leer quién es el nuevo personaje que hemos obtenido con este cromo. Vale. Baba Yaga medieval fechas desconocidas. Hechicera rusa que vivió en una choza construida sobre unas enormes patas de pollo. Se zampaba niños para desayunar y seguramente también para comer y merendar. Comer y merendar. Comer y merendar. Bueno, vamos a continuar. No entiendo muy bien la información que se me acaba de dar. O la perfecta me iba a dar los cinco cromos o qué. O tengo que ir enfrentando varios mierdas de estas para... Sí, parece que sí. Tengo que enfrentarme a varias mierdas de estas. Y cada mierda de esta va a ser un cromo. Vale. Y vamos a ver ahora si puedo realizar la especie de reto que se me pone antes de cada clase. Vale. Tenía que solucionar el problema del excedente de los decíos que había antes de la clase de Hidrogrim. ¿Qué? Bueno, de... La teoría de los homos. Las mierdas. No sabía darme las de nada pero somos geniales. Vale. ¿Se acuerdan que en el capítulo creo que anterior sí, antes de dar la clase con Hagrid la teoría de monstruos la de criaturas monstruosas se me dijo que tenía que decidir si entre ir a clase o ir a solucionar el problema al cual estaban sometidos los de Slytherin. Y yo como no quise entrometerme en los problemas de Slytherin decidí continuar con la clase. Así que voy a ver si en este video puedo solucionar aquel problema que era muy parecido a este. Vamos a ver. Era una señora. Debe ser de estas brujas. Malodora Grimm medieval fechas desconocidas bruja que utilizando una poción embellecedora para ocultar su verdadero aspecto se casó con un rey y encantó un espejo para reforzar su autoestima. Celosa de la joven más hermosa del país la envenenó con una manzana. O sea la historia de Blancanieves tu nombre era Malodora Grimm vamos a ver me permiten buscar en internet como se llama la bruja de Blancanieves a ver si es la misma vale 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 un momentito un momentito no me demoro bruja de Blancanieves vamos a poner por aquí vamos a ver que quiero investigar hay que agotar al máximo la información bruja de Blancanieves vamos a ver el nombre que tenía en la película pero las películas de Disney siempre son adaptaciones suelen ser libros vale la bruja malvada de Blancanieves la malvada madrastra de Ravenna pero vamos a ver reina Grimhilde no es la misma no es la misma la reina malvada también la reina malvada Lady Claudia Hoffman reina la malvada bruja Blancanieves la malvada madrastra de Blancanieves reina es uno de los personajes principales de la vía principial de la película y los siete nanitos aunque es bella es una bella mujer escurel y arrogante y no soporta que haya otra más hermosa que ella vale aquí le han dado el nombre de Malodora Grimm no no lastimosamente no fue lo que ella esperaba guardo una ranita porque las hojitas me han dejado un poco debilucho cuando vengan hacia ti Germayon y tienen que darle la reina vale vamos a darle la que tanque te siente es muy fácil darle vale vale voy poniendo manía le voy poniendo manía a la cuestión que algo es enorme creo que en este video se va a tocar un poco raro que yo estoy hablando todo el tiempo y esto también cada vez dura más dios que ron creo que has mejorado con tus hechizos barro barro ese comentario muy cruel vamos a coger este otro cromo que se nos ha dado y harían falta ya dos cromos cromitos tú eres leticia somnolens medieval fechas desconocidas esta malvada bruja estaba celosa de la hija del rey e hizo que se pinchara el dedo con la aguja de un uso envenenada con el filtro de muertos en vida un joven mago que se había mojado los labios con la poción herbovitalizante besó a la princesa y la sacó del trance la bella la bella durmiente ok y la sacó del trance bueno vale vale vamos a ver vamos a ver vale aquí todas historias disney este se parece a la de hansel y gretel ¿cierto? vale 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 venimos por aquí si coge una rana se le mejora la vida a todos excelente que salga el otro libro que hace falta si cogemos este cromo haría falta uno vamos a ver lo que nos traen ahora vamos a ver lo que viene contra nosotros para así evitar que le quiten la vida a mi vale vale el otro que viene es este el otro que viene es este otro para acá porque yo le estaba tratando de dar al que es más rápido de llegar vale le dieron a jermione por el que es una lina es mago al super no se parece para nada la textura de agua en el juego que ahora perdón no ya toma ahí no dale no tengo que callar dios 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 si acabamos con este monstruo ganaremos el último cromo de la colección menos mal que siempre después de cada enfrentamiento me resuelven regalar una ranita vamos a ver que brujas es esta que es esta madre necesidad medieval fechas desconocidas se llevaba animales vagabundos a casa y los dejaba morir de hambre vale vale se dejaron de brujas brujas de disney ahora vamos a ver hecha por acá bueno brujas de disney no ya dije que no son necesariamente historias creadas por Walt Disney sino que son obras derivadas vale vale son adaptaciones de los que suelen ser rodillas por ejemplo los de spinouches y yo de Disney no han decidido por qué necesitamos para ti que digamos si llegas a leer la cosa ya no entiendas todo lo bueno es que es que lo que disney lo modifica de una manera que sea apto con los politicos y vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno no son unas políticas porque las cosas que suelen entrar son un aspecto de mundo esto me parece un poco bonito cuando dan programas para adultos o sea obviamente lo pueden entrar para adultos en cambio los programas los programas de niños también los pueden ver los adultos por favor ayúdenme solamente para que se quede para que la cosa de un trayo ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿estamos embarcaditos ¿estamos embarcaditos? ¿estamos embarcaditos? ¿estamos embarcaditos? ¿estamos embarcaditos? excelente última bruja que vamos a recoger se acabó el monstruoso libro de los monstruos me da un poco de pena ¿por qué? podríamos haber intentado domarlo venga ya Hermión como loca ¿no? como loquita como loquita vamos a ver esta última bruja a ver ¿de quién trata? 5 de 5 la de la mitad Cordelia Misericordia 1298-1401 representó a las hechiceras en el consejo de magos del siglo XIV no puedo relacionar a esta bruja con nadie porque la información que me suelen dar que me están dando es poca ¿quién representó a las hechiceras en el consejo de magos del siglo XIV? a saber mierda vamos a ver aquí cogemos una ranita y le completa la vida a todos otra ranita vale le completa la vida a todos ahora si nos largamos y creo que voy a dejar el video de hoy hasta aquí y después si irme a la clase de encantamientos entonces muchas gracias por prestarme atención espero que hayan aprendido bastante conmigo y como han cambiado los nombres respecto a las brujas de Disney con las brujas que se nos estaban bueno mejor nos vamos yendo a clase de encantamientos las brujas que se nos estaban señalando en Disney yo que la manera como la señalan en Disney bueno bueno ya tontería ya me expliqué y he dicho lo mismo una y otra vez así que chau 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 gracias por prestarme atención y nos vamos a ver en una próxima ocasión terremoto terremoto descontrol chau 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 bueno bueno ahora si cogí todos los escudos son nueve más este que voy a coger ahora van a ser diez y el cromo que me dio tanta pero que tanta lidia y no me costó tanto tan solamente tuve que hacer dos intentos es que es que la vida es que la vida y que se dice cargar cargar la partida de nuevo perdonen si les parece esto un poco de trampa pero dios yo no podía perder y dejar de visitar la sala de grajeas bonus por una tontería solo porque no cogí en un salto un puto escudo o sea ridículo ya ve encontramos al último gringo duende fundador de gringo el banco de los tú eres el jugador del banco pensé yo si estaba si decía yo que había adquirido varios cromos sobre duendes y ninguno estaba relacionado con el banco buen trabajo harry ha completado el desafío gracio y no solo eso ha conseguido los diez escudos de desafío ya sabe lo que eso quiere la sala de grajeas bonus que se divierta harry los actores de doblaje que fusivos son pero los personajes no esta es la sala de grajeas bonus exacto harry coja todo lo que fuera antes de que se acabe el tiempo ah vale aquí lanzamos depulso depulso y todo se activa eso cuando ya soy consciente de lo que se puede hacer es mucho más fácil ¿no? ¿les parece? no parece no parece no parece no parece puta 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 vale vamos por aquí vamos por aquí vamos a coger todas las grajeas pero como no tiene nada interesante andar hablando de coger grajeas vamos a presentar una pequeña disculpa bueno yo voy a presentar una pequeña disculpa si es que les parece hacer trampa ya lo dije lo que acabo de hacer cargar la partida pero es que no me parecía justo esto tan solamente por opinión personal me parecía justo de que yo me haya esforzado tanto tanto en conseguir todos los escudos para que tan de pronto tan de manera estúpida vale no te caigas y te hagas daño de una manera tan estúpida termináramos fracasando solo porque el escudo estaba en movimiento y además también me hubiera parecido un poco tonto que yo no hubiese podido escoger algún escudo porque me había metido por un lado que no era o sea porque había escogido un camino en alguna Y y que camino de Y que hablo había ocasiones en que los caminos se dividían o sea tenía que decidir por el camino derecho o el camino de la izquierda vale no puedo encantar eso y eso y eso a mi me parece muy injusto o sea que el juego tan solamente me pudo con el proceso de una manera legal no de adivinar por donde tiene que estar o sea eso a mi no me gusta no me gusta pero como sea no existe la perfección si es que dejar las cosas a la suerte no me parece para nada para nada chistoso vamos vamos podemos todo antes que me cabe el tiempo vamos a ver este otro calderito lo cojo que rico que te ha parecido ya sabes congelar objetos me tiré por un montón de sitios que guay y salamandras de tamaño de Hagrid de las azules o de las escarlata bueno da igual puedes repetir el desafío Glacius si quieres Harry o puedes dejarlo para más adelante bueno ya vamos vamos a despedir el video de hoy aquí voy a buscar donde guardar para así continuar la vida de Harry Potter siempre tienen garajeas estos tontitos se recargan o que de Harry Potter le presionaron de Azkaban muchas gracias por prestarme atención por lo que acaba de suceder de que me tocó cargar la partida porque no me sentía conforme con mi desempeño o que con mi suerte más bien en la prueba de encantamientos así que chau 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 espero que el video les haya gustado y bye bye bye